Realmente la preocupación que tenemos, somos un grupo de jubilados autoconvocados municipales para manifestar nuestra profunda preocupación, porque no hemos cobrado en nuestros saberes el aumento dispuesto por un decreto del año pasado, agosto del mes pasado, del año pasado. Entonces esta es nuestra preocupación que venimos a manifestar acá a la municipalidad, a las autoridades municipales y queremos hacer una presentación al señor gobernador que va a venir mañana, a él si nos puede también ayudarnos en esta eventual problemática. ¿Cómo es el procedimiento a partir de que un departamento ejecutivo otorga un aumento a sus agentes para que lo puedan hacer efectivo los trabajadores inactivos, como es el caso de ustedes? Sí, hay un plazo, una vez que se publica el decreto, el municipal distribuyendo el aumento, otorgando el aumento, los jubilados municipales cobran a partir de la fecha que se indica en el decreto, en el articulado. Los jubilados cobran tiempo después, hay un plazo de 60 días, de acuerdo a lo que dice la ley, y ya están vencidos nuestro conocimiento y nuestro cálculo que hemos sacado, de ese decreto tenían vencidos los plazos de habernos percibido los aumentos. Entonces por eso venimos a manifestar nuestra preocupación y nuestro petitorio. ¿El otorgar ese incremento depende exclusivamente del Instituto de Previsión Social? Sí, porque nosotros dependemos, liquidación de los saberes, todo aumento que nos abona el Instituto de Previsión Social. ¿En algún momento han hecho el reclamo y han tenido algún tipo de explicación? Hemos tenido solamente contratación vía online de parte del Instituto, indicándonos que tienen un plazo determinado de tiempo para hacer las liquidaciones, pero nada más que eso. ¿Esta situación es similar a la de otros municipios o afecta exclusivamente a los jubilados municipales de Necochilla? Bueno, tengo entendido que aparentemente tendría una variante en ese sentido, aparentemente. ¿Sin el aumento se hace difícil sobrellevar la situación en cada uno de los empleados? Sí, obviamente, hay muchos que están cobrando la mínima y al no tener un aumento de sus saberes, obviamente que no es nada agradable la situación que están padeciendo muchos jubilados municipales.